Entonces, esta pregunta es más sencilla todavía, ¿no? Bueno, es importante para poder reconocer los tipos de polígonos, ¿no? Dice si el polígono es regular. ¿Qué es un polígono regular? Que todos sus lados miden igual y sus ángulos también miden igual. Entonces, como todos sus lados miden igual, este lado será igual que este lado, igual que este lado, igual que este lado, igual que este lado. Y te pregunto, si él mide 3 metros, ¿cuánto mide BC? También mide 3 metros. ¿Cuánto mide CD? También mide 3 metros. ¿Cuánto mide DE? También mide 3 metros. ¿Y cuánto mide AE? También mide 3 metros. Entonces, el perímetro, me está pidiendo el perímetro, el perímetro se determina como 2P. Va a ser igual la suma de los lados, 3 más 3 más 3 más 3, sería 3 más 3 más 3 más 3 y más 3. Sería 3 por 5, 15, ¿no? 15 metros. Y eso vendría a ser mi perímetro, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es conocer qué es un polígono regular, chicos? La pregunta número 11. Bueno, la pregunta número 11 tiene cierta complicación, pero tampoco significa que no se pueda desarrollar. ¿En dónde? ¿En dónde? Bueno, es una pregunta sencilla. En el hexágono regular calcula X, está diciendo. Como el polígono es regular, ¿yo puedo calcular o no un ángulo exterior? Claro, ¿puedo calcular un ángulo exterior? Calculo un ángulo exterior. Y un ángulo exterior, un ángulo exterior, aquí es igual, es igual a 1, 360 sobre n. Sí, 360. Entonces, un ángulo exterior, sería igual a 360, entre n, sería 360, ¿sobre cuánto? Sobre, ¿cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 360 sobre 6. ¿Y cuánto sale? Un ángulo exterior, sería igual a 60 grados. Entonces, un ángulo exterior, entonces, este ángulo, ¿cuánto mide? 60 grados. Te pregunto, ¿cuánto mide este ángulo? El ángulo interior, sería o no 120. Claro, 120 más 60 me sale 180. Entonces, se mide 120, 120, y así sucesivamente. Entonces, te pregunto, ¿esto es o no un triángulo isósceles, este triángulo? ABC, ¿es o no? ¿Por qué? Porque este lado y este lado son igual. Si él mide 120, ¿cuánto tienen que medir estos dos ángulos? ¿Cuánto tienen que medir? Para que sea 180, sería 30 y 30. Bueno, 30 grados, 30 grados. ¿Por qué? Porque él es 120, pues chicos. 120. Entonces, 120 más estos dos ángulos, tiene que sonar 180, sería 30 y 30. De la misma manera aquí, mira, en el triángulo BCD, claro, pues, todo esto tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser, tiene que ser 120. Entonces, este angulito mide 30, y este angulito mide 30. Diferentes maneras de hacerlo. Y ahora sí, trabajo en este triángulo. Triángulo de verde. ¿30 más 30 me da o no X? Sí, por lo tanto, llevo en el triángulo, en el triángulo BGC. ¿Qué se cumple? Que 30 más 30, que X va a ser igual a 30 más 30, ¿no? Por lo tanto, me sale 60 y eso sería mi respuesta, chicos.